Oye hija, mira, agarra esa botella, esa, esa que traes en la mano, ahí, apriétala, más fuerte, más fuerte, así, 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 así es lo que siente mi corazón cuando nos vamos a la cama y estás enojada conmigo, así, así está mi corazón, apriétalo más, así, así, es como está mi corazón cuando nos levantamos y aún sigues enojada conmigo, así de desecho está mi corazón, apriétalo todavía, bien, bien apretado, bien, 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 bien apretado, bien, bien, así, está mi corazón cuando pasas en el día y caminas y no me hablas, así está mi corazón de desecho y así todo destrozado cuando pasas y no me pelas como me ignoras, ahora, desenvuélvela, agárrala con las dos manos, así, con las dos manos, ahora soplala para que la trates de desecho y más, 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 no la sueltes, dale, 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 y así es como se arreglan las cosas. ¡Ah, payaso!